¡Ale! ¡A bailar! ¡Ale! 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 ¡A! ¡Ale! 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 ¡Ale!! Macarena, Macarena, Macarena que les gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena que les gustan las heridas guerrilleras ¡A! Ay. Dale a tu cuerpo alegría macarena. De tu cuerpo tu paga al alegríaốtza buena. Dale a tu cuerpo alegría. Macarena. Eh Macarena. Dale a tu cuerpo alegría. De tu cuerpo paga al alegría hailera. Eh Macarena. Ay, Macarena. Macarena soña con el Costiclig y se contra los modelos más modernos que gustaría vivir en Nueva York, y díganlo un nuevo nuevo. Ale. Macarena soña con el Costiclig y se contra los modelos más modernos, te gustaría vivir en Nueva York, y díganlo un nuevo. Ale. Dale a tu cuerpo. Alegría Macarena. Glen. 怖 para la alegria. Goza buena. Dale a tu cuerpo. Alegría Macarena. E. alike. Ale. Dale a tu cuerpo. Alegría Macarena. En su cuerpo pa' dar la alegría dulce buena Da'le a su cuerpo alegría manarena ¡Eh, Macarena!